Un año más de vida estás cumpliendo y en este día te vengo a festejar Que Dios te siga del cielo bendiciendo para que vivas toda una eternidad Yo te deseo un cumpleaños venturoso y que la suerte te siga donde vas Y que el eterno que es santo y poderoso te dé por siempre mucha felicidad Y que el eterno que es santo y poderoso te dé por siempre mucha felicidad Que Dios te colme de dicha y de ventura y que los astros te brinden su jolgor Que los insontes te arrullen con ternura y que las flores te brinden su candor Yo te deseo un cumpleaños venturoso y que la suerte te siga donde vas Y que el eterno que es santo y poderoso te dé por siempre mucha felicidad Y que el eterno que es santo y poderoso te dé por siempre mucha felicidad Y que el eterno que es santo y poderoso te dé por siempre Y que el eterno que es santo y poderoso te dé por siempre ¡Gracias!